A ti, virgencita, mi virgen de Europa Yo vengo a ofrecerte este cante valiente Que Gibraltar entero te brinda sonriente Y quiero decirte lo que tú ya sabes Que Gibraltar te ama, que nunca estatiste Y que de nombrarte el alma se inflama Ahí en tu capilla todos lo sabemos Eres nuestro orgullo, Gibraltar es muy tuyo Tú guardas la llave Viva esta patrona tan Gibraltar enya La que en otras tierras sembró rosas bellas Pon en nuestro cielo millares de estrellas Yo sé que en el cielo Escuches mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto Virgencita linda eres Es un encanto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Mi virgen de Europa Mi virgen querida La que veneramos Y a la que rezamos Fervorosamente Viva esta patrona Tan Gibraltar enya La que en otras tierras sembró rosas bellas Pon en nuestro cielo millares de estrellas